Plumeros y paños, bajo el polvo de diez años, sin poder gozar de nuestra profesión Soñando en esos tiempos, cañolados, solos y amagados, pero al fin no está llegado Ya está aquí, ya está aquí, qué alegría para mí Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí Un pastel con indés y querida, ya lo sé Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pastas al hervir ¡Qué calor! ¡Una mancha! ¡No, qué horror! Perfecciones nuestras no le bastan a mí ¿Cuánto que hace el señor con un perro? ¡O no le gusta así! ¡Qué festín! 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 ¡Qué fest ¡Y a ver el peor a todo! ¡Y a ver si! ¡Y a ver si! ¡Y a ver si! ¡Y a ver si!